Muy buenas chavales, nuevo vídeo Os voy a perdonar que en el vídeo anterior No llegáramos a los 500 likes, ya que no lo pedí En este caso, en este vídeo os pediré 600 likes para el próximo vídeo En los próximos 3 días, de no llegar, no pasa nada Subiré un vídeo cada semana, como siempre Nada más que deciros, espero que disfrutéis del vídeo Y que se ven subiendo al techo ¿Quién subaba al techo? ¿Me subo yo? Sí, que sea ¿Gente dentro ya? Ruso, poned la torreta allá y nos autorizamos Pa' arriba, pa' arriba Cubrí uno Tírales pa' arriba Vale, empezamos a tirar pez Dale, dale, dale Cargo incendiario, Colke Ok, ahí Sammy, tiro Pero ahí no creo que ha hecho nadie Tírales pa' arriba NP, NP Dale, para abajo Venga ya, empieza a tirar pez Los demás mirando a todos lados ¿Cómo no? No estoy mirando abajo Minicostero en 320 Ok, ¿qué hacemos ahora? Abajo Seguimos, vamos A la chapa Meto otro incendiario Subo con vosotros Sí ¿Cabes la mano? Meto incendiario ¿Qué colqué? Va, mira, arriba Va, va, mira Seguido ando ahí Cuando se extiende el fuego de un lagazo Open, open Se muere, se muere Se muere, se muere Se murió Muerto GG Ya está Espera que se pase el fuego Eh, mando monstruos En la montaña En la montaña En 3-10 Los del mini Son seguros Aguantad, aguantad Riva, no os tiréis todos Están abriendo Cuidado Arriba no me puedo quedar Me pego un tiro El volte se me mata Poner a cubierto Chavales No quiero fallar C4 No sé si lo he fallado Me da otro, hermano Estoy buscándolo Pero no le veo Vale Armario, creo Y la distancia Aguantad, eh Aguantad L-96 130 metros Lo veo, lo veo 3-30 3-30 Piqueo la cabeza 3-30 Lo ven Piqueo la cabecita Aguantad, chavales Hiciendo más, eh Armario, sí Tienes armario Vale Me faltan jeringas Toma Dos jeringas No, cuidado Se ha cruzado, hermano Le he matado yo sin querer Te has cruzado justo cuando yo le instalar Dame el jeringas Cuando venga se dejó la arma No creo que pueda Me han matado, me han matado, me han matado Me han matado Yo estoy en el techo ya Vale Vienen, eh Con mini No puedo, no puedo Están todos fuera, tío No se puede salir de ahí Muerto, muerto Muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Ah, queda otro Uh, GG Ahora sí que sí, eh Otro hit Púrame desde el techo, ¿vale? Voy cruzando yo por abajo Me cambio de posición Sí Busquemos acá, Tore Súbete Súbeme, súbeme Que voy a poner armario Súbeme Ah, ok, ok Tengo que poner armario en el techo Ponte Ponte, ponte la otra pared Ahí Pues faltan, faltan Tore, acá hay como Hay como 6 stack de balas explosivas dropeadas ¿Dónde? Vení, Tore No tengo espacio Acá abajo, abajo En el búnker Vení, Tore ¡Lenca! ¡Lenca! Eso es lo que yo vi de spaneado De ellos Eso es de ellos No es nuestro, eh Pero yo en mi cuerpo tenía Dos, tres pepos Y un C4 Yo tengo Yo tengo tres pepos Dos, C4 Falta, falta Pero los tíos también tiraron movida ¿Dónde está el semi? Lleva dos Arranca, Lely, cuando quieras Estoy mirando Cubridme a full, eh Que me borran Vámonos, ruso Vale, me borran, me borran No lo veo, no lo veo Me borran No sé cuánta vida llevo, tío No veo steam Vale 15, 19 Una de vidas, ahora vuelvo Uno en 340 Acá hay muchas cosas ¿No, por favor, Tore? ¿Y eso? Volti, eh Viene bien el volti Soy yo, soy yo Voy limpiando pa' allá Vale, pide la de pillado He pillado He pillado a los lectores Una caja, tío Con un montón de azufre Lo cuento, ni lo hayamos visto ¿Buena? Curioso Que alguien se tire el agujero Que alguien se tire el agujero conmigo, por favor Voy ¿Qué? Vale, queda ya estático aquí Vamos a esquinar No hay otra ataca Falta ¿Qué? ¿Qué? Hey, guys Estoy curando, ¿qué? Yo tengo Gente con Aka cayendo De 150 gente con Aka Nos tiene Open, open, men Open 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 Your base is back Open, I'll give you all We don't kill you, we don't kill you Open Open the other Hello Open Yo subo y salto de aquí, eh Open this Aquí no han natado Ah, ven Ok ¿Con Aka? Thanks, bro, thanks Eh, sí Wait, wait, I'll give you to this I'll give you to this What? Ah, te quiero a los coos de la puerta, Tore No subas, no subas No subes, por el amor de Cristo ¿Por? I'm not in the road Cheer, cheer No subáis a llamar Vante buena Porque un LR tiene que tener explosivas Hello Hello Oh, Aka's ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hacia atrás, J6NW ¿Para que llevamos el pico? Dos tíos delante mío Dos tíos delante mío Uno muerto Uno muerto Otro muerto Otro muerto No, no lo mate, no lo mate Le dije, he hecho, no ha muerto con ball Vámonos, muere con casco de lobo, bro Ahora sí, muerto, muerto Vale, por entonces eran tres ¿Cómo coño lo has visto? No lo he visto y estaba en lo tuyo, cabrón Bienvenido a la familia I love you Tienes dos cofres gratis, picha Está aquí Wanda Míralo Está aquí Wanda Tengo tengo Vale, entonces Hello, my friend Me trajo muritos Vamos ¡Crick! ¡Crick! Un caque Vamos a salir de aquí, que no podemos plantarlo En fin. Mira en el techo. Para ti. Para ti. Para ti. Deja que se acerque. LR. En el muro, en el muro. Estamos sobre el techo. Estáis solos ahí, eh. Llevo las incendiarias. Toma, Toma, Colke, toma. Pilla. 30 balas de incendiarias. Conforme venga el globo, lo hinchamos. Lo va a flipar. Lo ha cargado ahí, eh. No, está ahí. ¿Le has cagado las balas esas? Está asomando. Sí, lo tengo cargado. Vamos a echar el globo. Muerto. ¿Estás muerto full? Sí. Doble gira el globo. No, el otro gira el globo. ¿Cómo cae? Son humo, eh. Lo remato en nadie. ¿Has pillado arma? Uno en la roca, uno en la roca, uno en la roca. ¿Cómo? Te voy a poner saco, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a poner saco para que pueda volver. No te los veo a esos, eh. Colqueo desde aquí. Vale, te veo putbuchear las rocas. Va abajo. Lleva hit. Entre tú y yo, Colke, los árboles. Te he pegado al muro, ¿vale? ¿Sí? No lo veo, no lo tengo. No lo veo. Muerto el LR. Lo voy a lootear, eh. Lo voy a lootear, eh. Lo voy a lootear. El LR no se lo queda. Para abajo. Muerto. Muerto, muerto, muerto. No le pillas. No le pillas. Vale, un tío entrando por... Me borran, me borran. Vení, vení, vení. Bajad al Torre, seguro. Me borran. Me voy a bajar, eh. Nada, acaba de ir. Muerto, muerto, muerto. Otro, 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 otro. Colque pillo a Torre. Colque pillo a Torre, eh. Por aquí. Por aquí. Muerto, muerto. Vale, otro por aquí. muerto el otro muerto el otro muerto el otro muerto el de acá no sé me parece que tiene casco si no me equivoco muerto este es el hq? tiene que ser hq si full hq muerto una que venia muerto el AK? hay otro LR hay un LR mierda me ha parecido la casa de reina soy imbécil loco lo tengo todo 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 lo mío es que de verdad lleva más armas solo tuyo tengo todo el inventario inventario lleno de armas más de una puedo salir al nado de tuyo viene un HACI colina colina tu me doblas? quien es este? tu coma toma se tiene dinamitria de equipo si que para dentro? WTF? si que para dentro? una capa fruda ahí tiene pitons son pitons eso vale tu dale para dentro que hay? trampilla ahí carajo yo voy 80 vidas no me da el frio acá porque no esta mas bien son dos tios eh vale sigue si solo hay dos de J7 sigo vale vamos a matar queda uno queda uno yo estoy Wander vale aguanta te levanto me estas cubriendo porque? v sommetra 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 yo si es que no se me hayes que nos mató la... en la lanzadera eh? si son ellos pues llevan pecha de bomb ¿no queda otro fuera? no 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 se v está el armario ya? Está grifeo, no sé si lo rompo ¿Dónde está el armario? Ahí, acá, mira Mira abajo de la Worms, Tore Rompelo, rompelo, rompelo ¿Tiene para grifeo? ¿Cómo tienen tanto? Ah, sí, tengo más por un... Ok Loco, tienen mucho Sí, ¿de qué? Vólvora, tienen tela Dos filas de tela, tío Salta, Tore, si puedes saltar Espera, espera Que asegure la base What? Acafreno de boca, bro, son los mismos ¿Hay algo? Vale, no me digas que esto... Vale, sí, una caja Más cosas Vale, horno Mucho metal Otra Aca Mucho metal Mucho plasma Gua, metal, no vea, eh Gente afuera Gente afuera, solo, solo, solo Ennake, 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 ennake Da igual, quítate, quítate Pero puede no tener botas, bro Claro Vamos a poner más puertas This base is for you We have some stuff I can give you this base Oh, thank you, man Thank you, thank you Stop, stop No, no te interrumpo Stop Bueno, regalemos casi todo el loot que quedaba en la base A un tieso random que había por el mapa Que acababa de empezar en el servidor Y esa noche nos fuimos a dormir Tore, Tore, que le adiviné el código, loco Que le adiviné el código ¿Qué habla? ¿Qué habla? Sí, loco Estaba intentándome matar y le adiviné el código No te creo Venga, ya anda ¿Qué código tiene? Eh, 25, 25 No toque ningún código Voy para allá No toque ningún código Esto es lo más random que te puede pasar, gente Pero sí, le adivinémos el código Y además le teníamos unas ganas increíbles Estuvimos esperando que se fueran a la Petro O cualquier sitio Para pillarlos fuera de base Ya que había un par de torretas Y no queríamos morir que nos pillaran Y esto fue lo que pasó Ok Espera, aguanta Aquí ya lo habíamos matado una vez O sea que ya tenía cooldown en el saco Y venía por fuera Si lo matábamos esta vez Ya era free la base Lo veo, lo veo, lo veo Mátalo, mátalo Número, número, número Eh, 300 Vale, pues aprovecho de abrir puertas No lo veo por la noche Cambié el code, cambié el code Abre y cambié el code Entro, no lo veo No, no es el mismo code Ok No, no, vale Me estoy equivocando No, me estoy equivocando Cambio el code Cama, eh ¿Fulaco? Si Ok, tengo M2 Ves cambiando code Me cambié el code Torre está acá Está afuera Entra de una torre Muerto Ok Acá hay mucho azufre Torre arriba Vale, me voy a utilizar el armario Limpio lista Limpio lista Voy bajando Ya está Ya está Tenemos la base La puerta principal La puerta principal Ves, cámbiala Corre, corre Es que no sé cuál es Abrió Espauna torre Cubre Arriba, arriba 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 Muerto Vale ¡Tobre! 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 ¡Subre! 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 ¿Qué tiene? Ok, ok Es fila de rockets 4C4 ¿Eh? De la de chapa Esta que tiene la casa Y no sé Si no sé Cuál es la principal ¡Va! 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 ¡Motre! ¿Subre! Rampiste las camas y a la... ¡No! Me mató en el techo Salí ya Me mató y en la trampilla Está en la puerta de afuera ¿Y él se ha matado? No No sé Pero ¿Dónde lo ha matado? ¿Arriba? en la trampilla viste la trampilla que se baja y el código afuera también es nuestro pero como puedes venir el chip se mató eh se mató ok estoy entrando está afuera so easy bro so easy man acá tengo el ms Tore viste los rockets? los que? la cantidad de rockets que tiene la río no 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 he visto nada todavía lo que hay aquí pongo salto me pongo un respaldo normal a ver si se la voy dios lordor cuantos pepos y kikos cuatro y cuatro y medio de azufre esto Tore tienen de tirar el y no te creas que esta gente ha farmeao eh no esto es nuestro esto es nuestro pruébalo a lo mejor me he equivocado yo eh si es nuestro si es nuestro no 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 puta mierda eh por la limpiala la utilizamos si si cambio cambio los coches vamos al embarcadero loco jajaja y eso es este aaaaaaaaaaaa no llevas la rayada del MILLER no si esa ¡No acabo de levantar! Ese está abriendo soporte ahora mismo. Seguramente. ¿Será el mismo code? Puede ser, que tenga cama aquí, ¿eh? Suelta. ¿Hay algo? Una Python. Esto lo voy a dejar que se caigan, pero yo de todo. Nos llevemos hasta las puertas, gente. Hasta las puertas. Incluso los pavos vinieron a la puerta de mi base a preguntarme quién nos dio el código. Se pensaba que algunos de su team lo habían traicionado. Y no, no es así. Incluso le pasé mi canal de YouTube para que vea este vídeo. Seguramente estará por aquí. Gracias por el luz, compañero. Bueno, chavales, espero que os haya molado. Quería pedir una cosa antes de terminar este vídeo. Estamos a nada de los 6.000 suscriptores. Así que si te molan mis vídeos y aún no estás suscrito, ahora es el momento. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que no olvidéis dejar un like si os ha molado. Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo.